YouTube ha cambiado mi vida. Es un momento histórico. Se ve como una revolución. Un festival para nuestra generación. El poder de expansión de YouTube llega a Madrid a través de YouFest. El nuevo festival ha tomado como epicentro cultural en la capital para su primera edición internacional. El festival amplía su propuesta creando un nuevo formato festivo y desenfadado, inspirado en la nueva cultura digital popular, en el que habrá espacio para la música en directo, el baile, el cine, el humor o el deporte. Todo ello dividido en las siguientes categorías. Films, Dance, Talks, International Massive y X-Sports. Entre las nuevas confirmaciones en el apartado de la música en directo, se unen al cartel las bandas Square Electric y Romy and Awel and the Soldier of Ra, que actuarán el sábado 29 en Matadero Madrid. En el apartado de Films, el viernes 28 se proyectará el cortometraje Lo que tú quieras oír. También se confirma la proyección el sábado 29 de la cinta The Art of Light, protagonizada por el rider de Snowboard, Travis Rice. En cuanto al apartado de X-Sports, la rider de BMX, Vicky Gómez, ofrecerá el viernes 28 una espectacular performance junto al bailarín Marqués Scott. Uno de los secretos mejor guardados del festival son las galas Jufesteras. Son una parte básica imprescindible del mismo y representan a la perfección el espíritu del Jufest. Se celebrarán ambos días y permitirán ver por primera vez sobre un mismo escenario y colaborando entre sí artistas de estilos tan eclécticos como pueden ser La Tigresa de Oriente, Paul Potts, Locomía, Los Manolos, Chimo Bayo o Vázquez Sound. Vayan preparando una lista en el reproductor en línea más famoso del globo para calentar motores porque se acerca una auténtica catarata de hit de la música digital popular que no dejará a nadie indiferente.